Y nuevamente nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, estamos como arroba noticierocenado. En Facebook nos encuentran como noticierocenado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierocenado arroba senado punto gov punto com. En nuestro especial bitácora libertadora les presentamos cómo fue colocada la primera piedra de lo que hoy es el Capitolio Nacional o Congreso Nacional. Este capítulo forma parte importante del proceso de consolidación de la independencia de Colombia. En 1846 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera dio la orden ejecutiva de construir el Capitolio convirtiéndose en la sede única del Legislativo. Y con esta nota que marca el inicio de la vida democrática del país, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Esta es la primera piedra del Capitolio Nacional, develada y puesta en la capital y centro geográfico del país, por parte del cuatro veces presidente de la República, el general Tomás Cipriano de Mosquera, el 20 de julio de 1848. Una escena retratada en la placa de este monumento en el que el arzobispo de la época, Manuel José Mosquera, hermano de Tomás Cipriano, la bendice con la mano izquierda. Un gesto religioso inusual que, según conocedores, demuestra toda la controversia histórica que hay alrededor de esta edificación. La orden con la que empezó la construcción del Congreso Nacional consolidó al país como una sola república, polarizada años antes por los ideales centralistas y federalistas. La integración física de infraestructura era muy, muy precaria y por lo tanto se necesitaban unas condiciones tales que permitieran que las decisiones se tomaran en un único órgano de compulsión de las decisiones políticas y luego ellas fueran aplicadas en las provincias, en las comarcas y en los territorios más lejanos de la capital. Aquí, durante la colonia, funcionó la Real Audiencia Española. Era el lugar donde la corona sentenciaba a todo aquel que se opusiera a ella o cometiera otros delitos. Fueron demolidas para empezar a construir el Capitolio Nacional. El presidente Mosquera no tuvo más vida para ver la edificación terminada. Su construcción tardó cerca de 79 años por diversas razones, entre ellas los ácidos enfrentamientos entre liberales y conservadores. La intención de él, de que este país necesitaba un edificio que estuviera como a la altura de la república que se estaba construyendo. La historia libre, independiente y democrática de Colombia está representada en esta edificación que en 2019 cumple 173 años de ordenarse su construcción y 92 años de inaugurada. La historia libre, independiente y democrática de Colombia.